Las plazas mayoreras Las plazas mayoreras se construyeron en la Edad Media para ser el centro neurálgico de la ciudad. En Castilla-La Mancha visitaremos muchas de ellas, al igual que tendremos en el turismo, oferta cultural y gastronomía. No se muevan, comenzamos nuestro viaje descubriendo Castilla-La Mancha. Félix Rodríguez de la Fuente dedicó a El Osquillo el primer documental sobre la fauna de España de su aclamada serie El hombre y la tierra. El parque es un laboratorio natural para estudiar y conservar diferentes especies de flora y fauna. Y rodeada de territorios de señorío, Huete fue nombrada leal y noble ciudad por los reyes católicos. Con una gran historia que se remonta al paleolítico, disfrutaremos de su recorrido por las calles de esta maravillosa ciudad. Y hoy, para amenizar la comida y rodeados de viñedos, el spa-restaurante La Estacada nos preparará unas manitas de cerdo elaboradas con verduras de temporada. Y nuestro olfato disfrutará, gracias al sabor y el buen hacer, de los vinos Martúe. Con una denominación pago, la más alta de ellas, Martúe se caracteriza por una elaboración mimada y artesanal. Hoy nuestro viaje nos lleva hasta la que fue capital de la Alcarria. Tuvo su época dorada en la época medieval, pero Manuel tiene muchas más cosas que contarnos. Hola Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a Huete. Es un placer tener a gente aquí en Huete para que la gente que conozca lo que es esta gran ciudad, ¿no? Ciudad, por cierto, ya empiezo por decirlo. Que fueron los reyes católicos los que decidieron que fuera noble y leal y el rey Juan II lo declaró en el siglo XV ciudad. Estamos en el monasterio de La Merced. Hoy en día es un centro, es el lugar donde se alberga el ayuntamiento, la biblioteca, el juzgado, el feder y demás. Pero es un edificio como es natural con una enorme historia, gran historia, ¿no? Pues que es el edificio más grande que tenemos en la provincia de Cuenca en este momento. Bueno, Manuel, ¿y me ha dicho una iglesia que es privada? Sí, una iglesia privada, aquí mismo, aquí la tenemos. Ya sé que es una cosa muy peculiar, pero así es. Es decir, esta iglesia tan grande, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, es una iglesia privada, absolutamente. Es decir, es de una persona de aquí de Huete, que su padre lo compró hace ya unos cuantos años porque el ayuntamiento no se pudo, vamos, el obispado ya estaba desacralizada, claro. El ayuntamiento no pudo hacerse cargo de ella y entonces, pues, este Obtense lo que hizo fue comprarla y ahora la tienen sus hijos. Y es una iglesia que está en venta, de tal manera que los que quieran adquirirla, pues, ya no tienen más que hablar con el dueño y se la quedan. Y lo que vemos por donde bajábamos, hemos visto unas almenas, unas almenas que corresponden a la ciudad de Huete. O sea, Huete, realmente, en el Huete que estamos ahora, pues, es el Huete del siglo XVIII, siglo XVII. El Huete de arriba es el Huete original, es la antigua ciudad de Huete, los árabes. Y quedan, pues, que es una alcazaba árabe que está enterrada ahí. Cuando haya dinero y se pueda excavar, la sacaremos a la luz. De momento, pues, quedan varias almenas y un gran paño de muralla que todavía rodea la ciudad de Huete. Esa es la ciudad de Huete, la ciudad original de Huete. Bueno, hubo otro Huete anterior, que es el Huete romano, que es la ciudad de Opta, que está justo enfrente. Que ese es el origen de nuestro nombre, Huete. Viene de ahí, Opta, derivó a Huete y por eso los de Huete nos llaman optenses. La verdad es que, Manuel, caminando por Huete lo único que hacemos es encontrarnos edificio tras edificio y cuál de ellos es más importante. Por eso decimos que Huete es una ciudad monumental, claro. Es que, quien tuvo, retuvo. Es decir, Huete fue muy importante en otras épocas y, claro, nos quedan muchísimos edificios de patrimonio importante. Este, por ejemplo, el convento de jesuitas, hasta la expulsión. Aquí estuvieron los jesuitas enseñando, ya sabéis que se dedicaban a la docencia. Por esto se llama esta calle la calle de la escuela, porque siempre han estado aquí los jesuitas. Este edificio, como le pasaba al de la Merced, pues ha tenido muchos usos. También fue cuartel de la Guardia Civil durante muchísimos años. Y luego ha alojado a él está la iglesia de San Nicolás de Medina, que es donde se celebra y se venera la figura de San Juan Evangelista, que es una de las fiestas de barrio de nuestra ciudad, junto con Santa Quiteria. Que de ahí, que hay piques entre los dos. Claro, hombre, como no va a haber rivalidad, tiene que haberlo, ¿no? Son las fiestas más importantes de Huete, aunque tenemos la oficial, digamos, que es la de la Merced. Pero San Juan y Santa Quiteria en el mes de mayo, no, es un mes espectacular para Huete. El pueblo está dividido en dos partes. Unos celebran San Juan, otro Santa Quiteria, y si eres Quiterio no eres Juanista, si eres Juanista no eres Quiterio. Y Manuel, ¿otro rincón insólito en la ciudad de Huete? Pues sí, una calle, el Callejón del Moro, recientemente restaurada. Es una calle estrecha, típica de esta zona de Huete. Y además está muy bien ubicada, porque justo al lado tenemos la iglesia de San Pedro, que es una iglesia que también es propiedad privada, que tiene, entre otras cosas interesantes, una calle medieval. Es decir, es una calle subterránea, una cosa muy curiosa. Es decir, es una calle de ronda, una calle que utilizaban los soldados para proteger la muralla, y está justamente debajo de la iglesia. Vale, y por fin llegamos, a ver las horas. Sí. La famosa torre del reloj de Huete. ¿Quién no conoce la torre del reloj? Es uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Tiene una peculiaridad, ya te comentaba. Y es que es una torre, yo creo que, no sé si habrá alguna en España, cuya única función es que tenga un reloj, ni más ni menos, para dar las horas a la ciudad. Y luego flanqueada. Por una de las puertas de entrada a la ciudad, claro. Es una de las puertas de entrada a la ciudad, y en este caso es el arco de Almazán, la puerta de Almazán, una de ellas. Y está la torre del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. ¿Por qué está aquí la torre del reloj? Porque aquí estaban las casas consistoriales, es decir, aquí estaba el ayuntamiento. Este edificio, que estaba en obra, fue el ayuntamiento, ha sido el ayuntamiento toda la vida en Huete. De hecho, en las fiestas de mayo, que te comentaba antes, pues las autoridades se vienen aquí, y aquí las recibe la música, y aquí saludan, y empieza la fiesta. Porque es aquí donde ha estado siempre el ayuntamiento. Y luego tenemos el símbolo de Huete. Ah, bueno, el símbolo de Huete, el escudo, es, como veis, un león rampante sobre media luna, simbolizando el sometimiento del mundo cristiano hacia el mundo árabe. Ese es el famoso escudo de Huete, sobre el campo rojo. Pues Manuel, muchísimas gracias por este recorrido por Huete, por la noble y leal ciudad de Huete. Quedan muchos edificios por ver, muchas cosas por visitar, pero por eso decimos que vuelvan y que vengamos de nuevo a Huete. Como vamos mal de tiempo, no hemos podido ver el otro barrio, el barrio de San Gil, pero vamos, también tiene sus cosas interesantes, ¿no? Y muchas cosas que he dejado de enseñaros, porque la televisión es lo que tiene, que vais muy deprisa. Pues muchísimas gracias, Manuel, y volveremos. A vosotros, muchísimas gracias. Adiós. Adiós, hasta luego. Y para abrir apetito, qué mejor que acudir a Tarancón, que aúna bodega, spa, restaurante. La Estrada es donde nos están esperando. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por enseñarnos tu lugar de trabajo, la cocina del restaurante La Estacada. ¿Qué nos vas a preparar de comer? Bueno, pues vamos a hacer unas manitas rellenas de queso de cabra, con una parmentier de boletus y pipas. Pues yo creo que lo mejor es que nos enseñes los ingredientes. Vale, para empezar, elaboraremos una parmentier de boletus, que haremos un sofrito con cebolla, ajo, puerro, setas y patata. Explícame lo que es una parmentier, porque no se lo sé. Bueno, una parmentier es una crema clásica que se hace a base de estos ingredientes, luego se tritura y queda un puré muy fino, que pondremos en la base del plato para dar sabor. Perfecto. ¿Comenzamos? Sí. Ponemos un chorrito de aceite. Dejamos que se caliente bien, porque lo que queremos, sobre todo, es que se marque bien la verdura, que sea un buen sofrito, porque si nos queda crudo no va a dar sabor a la crema. Esos son los ajos y la cebolla. Los ajos y la cebolla. Mientras tanto, os comento, para las manitas vamos a utilizar una bresa, que es un sofrito también, de puerro, cebolla, zanahoria y tomillo. Añadimos soja y vino de finca a la estacada, ya que tenemos aquí estos viñedos y este complejo no turístico. Aprovechamos para cocinar con el vino. ¿Vino tinto? Vino tinto, sí. Haremos un sofrito y una vez que esté todo, reduciremos el vino tinto, añadiremos las manitas, pondremos agua y dejaremos aproximadamente unas 5 o 6 horas, porque tarda mucho en que la manita se ponga blanda, entonces necesitamos bastante tiempo. ¿Vale? Aquí tenemos ya esto. Ponemos un poquito de sal para que sude un poco. Ahora le acabamos de echar los puerros, a los que ya teníamos antes, añadido. Ajo y la cebolla. Vale, seguidamente, pondremos los boletus. Igual, dejamos que se sofrían, pondremos la patata, la rompemos en cachelos para que pierda almidón. Sí que dicen, claro, que para que se haga bien la patata hay que romperla. Hay que romperla. El último trozo. Que suene el chas, este que suena. Oye, si quieres te echo una mano y te voy sofriendo otra cosa, que no me importa. Vale, pues mira, si me puedes traer un poquito de agua, que tenemos ahí una botella. Claro. Vale. Una vez que esto está bien caliente, lo que queremos es que se marque bien y se dore la verdura para que todo ese color con el vino tinto que coge se haga como un fondo oscuro. ¡Caia tu pinche! ¡Agua! Gracias. Y aquí, que me he despistado. Aquí tenemos el sofrito. Estamos haciendo el sofrito y le estaba comentando que lo que queremos es que se marque bastante bien para conseguir un fondo oscuro porque queremos que ese jugo que suelta sea bastante oscurito para darle color a las manitas. Vale. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, añadiremos el agua. Podemos potenciarlo siempre con un poquito de caldo de pollo también. ¿Vale? Dejaremos que hierva durante aproximadamente 15-20 minutos, que es lo que tarda la patata. Y después trituraremos en Thermomix. Nosotros usamos ya mucho la Thermomix, siempre nos gusta porque los purés quedan muy finos cuando lo turbinas. Vale, esto ya lo tenemos. ¿Vale? Añadimos las manitas. Vamos a dejar que se sofrían también un poquito, que cojan color. Bueno, Antonio, no tenemos mucho tiempo, pero tú ya antes nos has preparado ese puré que lo tenemos ahí al lado. Bueno, este es el resultado. Lo hemos triturado y aquí lo tenéis. Y el colorcito oscurito es lo que le dan las setas, el boletus. Es el color de las setas del boletus. Y bueno, la verdad que si te acercas da un aroma el boletus que es... A ver, a ver que lo olamos. Desde aquí se huele. No sé. Es una pena, ¿no? Sí que huele, sí. Yo lo he olido. Vale, continuamos con las manitas. Y lo que vamos a hacer va a ser regar con el vino tinto y dejar que se reduzca. Y ahora tienen que estar cinco horas. Más o menos cinco horas. Vale, pero tú nos has agilizado este proceso, ¿verdad? Pero hemos adelantado el proceso. Bueno, añadimos también un poquito de soja. Eso. Sobre todo para dar color. Y también agua. Dejaremos cocer eso aproximadamente cinco o seis horas hasta que veamos que están tiernas. ¿Fuego rápido o fuego lento? Fuego lento. O sea, como la cocina tradicional que necesita su tiempo de cocción. Aquí lo que intentamos es hacer un plato tradicional. Usamos las setas, usamos las manitas, pero dándole un poco una vuelta, ¿no? Es como un poquito diferente, un sabor diferente con el queso de cabra. Vale. Y entonces, ¿cuándo se han pasado las cinco horas? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que se atempere un poco, que se temple. Las sacaremos y las deshuesaremos. Porque la manita lleva el hueso en medio. Sí. Aquí. Entonces, deshuesaremos las manitas, añadiremos queso de cabra y formaremos unos rulos. Que lo tenemos ya hecho. Este de aquí. Haremos un rulo con papel film y después lo meteremos a la cámara. Una vez en cámara, ha enfriado, durante 24 horas tenemos este rulo. Y si me acompañáis, veremos cómo vamos a hacer ahora esto. Cortaremos. Como si fuese en forma de medallones. Y eso lleva todos los ingredientes, incluido el sofrito que hemos hecho, las manitas, el vino de la estacada. Y queda... Y el queso de cabra. Tal cual. Y queda tal cual. Y ahora... Lo bueno que tienen las manitas, el queso de cabra, es que como es muy gelatinosa la manita y el queso de cabra hace que compacte, entonces tenemos el rulo perfecto. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer va a ser marcar la manita, ponemos la sartén al fuego. Necesitamos que esté muy caliente porque la manita, si le damos mucho calor, corremos el riesgo de que se nos deshaga por dentro. Entonces lo que queremos es un plato templado. Necesitamos que esté muy caliente la sartén para marcarlo vuelta y vuelta. Y que haga una costra y se quede bien doradita. Porque además, como todo ya está cocido... Claro, no hay ningún problema. Es calentar, darle un poquito de... un golpe de calor. Es un golpecito de calor. Lo que hacemos es un pequeño truco para que no se nos pegue la manita y para que coja ese colorcito, lo pasamos por harina ligeramente. Entonces, colocamos las manitas y tendremos que dejar más o menos 20 segundos. Cuando veamos que se va haciendo una costra doradita, le daremos la vuelta rápidamente y las sacaremos y prepararemos para emplatar. Y una cosa, por ejemplo, en las personas hoy en día, que hay mucha gente que es intolerante al trigo, harina, ¿cómo le podrían dar esa vuelta? Bueno, podemos usar maicena también. Es un buen remedio. Sabemos que la gente es intolerante al trigo, la maicena es harina de maíz y perfecto, no hay ningún problema. ¿Y quedaría exactamente igual? Quedaría exactamente igual. ¿Ahora qué nos queda? Pues emplatar. Bueno, procedemos a emplatar. Aquí tenemos las manitas. Ya entiendo yo por qué en casa no nos queda igual, porque no tenemos esos platos de decoración. Claro. Luego, en un plato blanco normal, pues no luce. No, no llama tanto. No luce. Bueno, poneremos en la base una... El puré que hemos hecho previamente. La parmentier que hemos hecho previamente. Parmentier. Estiramos. A continuación, ponemos las manitas. Un poquito de queso de cabra. Un poquito de micromexlum para decorar. ¿De micro qué? Micromexlum. Son brotes... Pues los tenemos de rabanito. Son brotes de soja. Tenemos de remolacha. Siempre se usan como elemento decorativo también. Pero se puede comer. Se pueden comer, por supuesto. Y pipas. Y ya lo tenemos listo. Ahora si quieres probar. Yo te digo una... Yo lo voy a probar. A ver, ya que te he hecho de pinche. A ver. Muy bueno. Entonces hay que decir que a mí no me gusta el queso. Y yo digo, madre mía, pues no se nota lo que me has dicho. No se nota nada. La verdad que no se nota. Lo que es la mezcla está bastante bien homogenizada y no se nota nada. Muy rico. Pues Antonio, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu cocina. Y gracias por este plato. Nada. Sabéis que está en vuestra casa y podéis venir cuando queráis. Gracias. Gracias. Si queremos observar especies como el ciervo, el corzo o el oso, qué mejor que desplazarnos hasta la serranía alta de Cuenca. Con 910 hectáreas observaremos que en el Parque de los Quillo todo es naturaleza. Buenos días, por fin hemos llegado. Buenos días. Hola, qué tal, buenos días. José Luis, José Antonio, qué tal. Qué tal. ¿Qué es lo que encontramos tras estas puertas? Pues bueno, ahora mismo estáis entrando en el Parque Cinegético de los Quillo, que se halla en el corazón de la serranía de Cuenca y contamos aquí con 910 hectáreas cercadas donde se puede disfrutar de una naturaleza espectacular, la flora, la fauna y una geomorfología que vais a ver que es muy bonito. El palaje es sensacional, así que genial. ¿Y por qué no nos lo enseñan? Venga. Bueno, ahora estamos llegando a uno de los capturaderos que tenemos. Hay varios a lo largo del parque. Este en concreto es un capturadero pequeñito que lo tenemos para capturar jabalí y ahora mismo tenemos dos jabalíes vivos dentro. Los solemos utilizar para alimentar a los lobos y también a los osos que viven aquí. Pero qué preciosidad, ¿quién es este habitante? Bueno, pues esta es una de nuestras ciervas, se llama Merlina y nada, pues esta es un animal que tenemos que fue criado a biberón y como veis es prácticamente un animal casi doméstico y es pues alguno de los que tenemos que bueno, que bien porque han sido recogidos por alguna persona que los ha criado en su casa y luego pues nos los ceden o también nosotros aprovechamos aprovechamos también para algunas veces destetar a algún animal para que la gente también lo pueda ver. Y recorriendo todo el parque, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, aquí hemos llegado a un pequeño recinto donde tenemos una pareja de jabalís. El macho es aquel, que se le ven muy bien los colmillos, esta es la hembra y aquí pues como veis estos están muy acostumbrados a la gente, forma parte de digamos del itinerario de una visita de las que se suele hacer aquí a Osquillo. Y si queremos observar a los animales sin molestarlos, claro está, ¿dónde tenemos que acudir? Bueno, esto es uno de los miradores que tenemos para, tenemos aquí una pequeña parcela donde tenemos algunos animales también troquelados para que la gente también los pueda ver. Este, por ejemplo, es el recinto donde tenemos a una pareja de lobo ibérico y aquí pues los tenemos en un recinto de aproximadamente unas dos hectáreas. Muchas veces es complicado verlos porque es un animal que es muy huidizo. Pues nada, esto es otro castuario que tenemos. Aquí tenemos varias parcelas y en cada parcela tenemos distintas especies y cada cierto tiempo hacemos un saneamiento de los animales y ahora vamos a montar esto para llamar al veterinario que haga el saneamiento correspondiente. Ahora le ponemos la comida y lo cogemos aquí, ¿te acuerdas? Va allí con unas contrapesas a la puerta pues el animal vendría aquí a comer y cuando llegaría aquí, pues aquí tocaría y cerraría la puerta. Ya hemos visto ciervos, jabalís, cabras, ¿qué más nos falta por ver? Pues nada, este es el recinto donde tenemos a los osos. Este paraje se denomina el Rincón del Buitre, son unas 10 hectáreas aproximadamente y tenemos un pequeño grupo de osos que llevan aquí ya unos cuantos años con nosotros y que son en total pues un macho que es musgo, que ahí lo tenéis muy tranquilo y luego tenemos tres hembras y luego unas cuantas crías que han tenido de los últimos dos años. En total tenemos 10 osos ahora mismo. El osquillo de tiempos, pues en tiempos históricos, aquí ha habido oso hasta aproximadamente pues la edad media y era una zona donde de hecho pues venían los reyes a cazar y lo consideraban como un sitio de bastante riqueza, luego se extinguió y posteriormente pues se trajeron aquí un grupo de osos que estos son los descendientes de aquellos que en su día se trajeron. Se habilitó este espacio para ellos y los usamos pues para que la gente los pueda ver. Están pues un poco en condiciones de semicautividad, pero bueno, aquí tienen un espacio pues donde ellos pueden vivir tranquilos. Pues muchísimas gracias por este recorrido, por el osquillo. Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra visita y nada, y desde aquí pues también recomendar la visita a todos aquellos que nos estén viendo en sus casas y bueno, las reservas las pueden realizar a través de la página web que ahí encontrarán toda la información. www.parquelosquillo.com y nada, pues que esperamos a todo el mundo para que puedan realizar la visita. Volveremos. ¡Hasta luego! Vale, hasta luego. Y en nuestro recorrido por el nenoturismo viajamos hasta Toledo donde encontramos a Bodegas Martúe que elaboran un vino con denominación de origen Pago Campo de la Guardia y Julián nos va a contar más. Hola Julián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias por invitarnos a Bodegas Martúe. Un placer. Cuéntenos un poquito de su historia. Bueno, pues la historia tampoco es muy larga, se puede decir. Nosotros empezamos este proyecto en el 2001 que fue nuestra primera añada aunque la bodega se construyó en el año 2002 y bueno, siempre hemos hecho, bueno, es una bodega que se crió en función de un viñedo que se planteó con anterioridad. Nosotros tenemos alrededor de 100 hectáreas de viñedo, tenemos seis variedades de uva tinta, tenemos Tempranillo, tenemos Berlot, Cabrón Semiñón, Syrah, Petit, Verdeu y Malbec y la única variedad de uva blanca es la Siardonnay. Y solo y exclusivamente elaboramos nuestras propias uvas, no compramos uva ni uva a nadie. De hecho tenemos un pago, que antes lo has dicho con anterioridad, se llama nuestro pago campo de la guardia y para hacer una explicación muy sencilla lo que es un pago es que tu propio viñedo es la denominación de origen. Y bueno, pues intentamos vender todas las botellas que nos dejan y bueno, pues aquí estamos, luchando mucho. ¿Nos enseñas su bodega o su casa? Sí, sí, encantado. Bueno, estamos en el campo, que realmente es lo que para una bodega es el alma. Aquí es donde vienen las uvas que después elaboramos en la bodega e intentamos que sean siempre lo mejor posible. Esta finca se llama Campo Martuela, se llama así por honor a mi hermana, que se llama Marta, y que mi cuñado Fausto y ella empezaron todo el proyecto de Martúe pues poco a poco aquí en este campo, realmente. Empezaron con unas pequeñas hectáreas ahí hasta que fue creciendo y bueno, pues cuando ya hubo un viñedo importante se montó la bodega, montamos Martúe. La verdad es que es una extensión amplia. Sí, aquí tenemos alrededor de unas 50 hectáreas. Este es un viñedo de 25 años, lo más antiguo, estamos a 750 metros sobre el nivel del mar. Como se comenta, al tener un pago que se llama Pago Campo de la Guardia pues desde aquí es donde salen nuestros viñedos porque al tener un pago no se puede comprar un kilo de uva ni un kilo de vino a nadie elaboramos. Tenemos nuestra propia personalidad, tenemos un terruño que es muy calizo y tenemos una altitud y una climatología y siempre hacemos vinos que tienen una tipicidad que siempre más o menos es parecida. Bueno, nosotros estamos ya en el interior de la bodega nosotros esto como hemos estado hablando antes siempre lo hemos enfocado a parte de nuestra producción y lo que vendemos a nuestros distribuidores y exportamos fuera nosotros también esto pues explicamos hacemos mucho no turismo bueno, visitamos el viñedo, enseñamos la bodega y después hacemos una cata y como decía, sin nada de tecnicismo y sobre todo un ambiente muy cercano para que la gente se divierta y somos muy conscientes de que queremos ser muy cercanos del consumidor final que hay mucho miedo al tema del vino el tema de las catas y todo esto entonces cuando la gente viene pues explicamos de una manera muy sencilla y divertida. Bueno, pues estamos aquí en la nave donde están los depósitos de fermentación controlada aquí es donde se recepciona la uva y bueno, pues aquí nosotros todo el campo lo tenemos en cuarteles por variedades y se va vendimiendo en función del índice de maduración y cuando creemos que sea el correcto pues se trae aquí a esta nave y se van mandando a estos depósitos que son de fermentación controlada se llama de fermentación controlada porque lleva aquí donde veis estos puntos es una doble pared y se mete agua fría y fermenta a esa temperatura que son 21 o 23 grados y siempre individualmente y cuando termina la fermentación es un proceso, en fin los metemos a las barricas ¿Qué es la siguiente sala? Que es lo que vamos a ver ahora que están justo abajo Bueno, y esta es una inmensa sala de barricas Bueno, tanto como inmensa Yo la veo enorme Sí, pues no, tampoco es muy inmensa que se diga Es muy grande Es grande pero tampoco es muchísimo Hombre, la obra importante de la bodega es esta porque aquí estamos a 7 metros bajo tierra y la temperatura se mantiene de forma natural no hay aire acondicionado que lo mantenga y bueno, aquí lo podéis ver es el parque de barricas nuestro tenemos alrededor de mil barricas tenemos el 80 de roble francés y el 20 de roble americano y bueno, nuestros vinos todos pasan por barrica pero siempre bajo un parámetro que es que prevalezca primero la fruta y después en un segundo plano pues la madera lo que puede aportar siempre bien integrada que no sea muy potente además, de hecho, la tendencia ahora de los vinos es a que sean más frescos y más entendibles sin tanta madera Que es a lo mejor un vino que se pueda tomar en mayores circunstancias o más a menudo a lo mejor que tenga que tener unas características tan fuertes que tenga que acompañarse Claro, claro, nosotros hacemos vinos para beber no para catar hombre, bajo la personalidad nunca se pierde porque no puedes hacer tampoco vinos muy banales bueno, nosotros hacemos vinos de como mínimo cinco meses, máximo 15 porque nosotros todos los años recogemos la uva y todos los años no viene igual porque la uva se cría en el campo y a veces pues depende de la estructura como venga ese año le damos un poco más o un poco menos de barrica aquí lo que realmente el peso específico lo tiene la uva y en función de la uva como la tengamos a la hora de fermentar y todo cuando veamos cómo está de estructura le mandamos tiempo en barrica más o menos esto, bueno, pues nada estamos aquí en la tienda que, bueno, pues de eso vivimos, ¿no? de vender vino porque si no, menudo pan hacemos entonces os voy a presentar los vinos nosotros hacemos cuatro, bueno, hacemos cuatro vinos hacemos Martúe que es un vino de cinco a diez meses en barrica un ensamblaje de cinco variedades cuatro, depende de los años concretamente la 2010 lleva cinco variedades lleva Tempranillo y Cabernet lo que más predomina después lleva un poco de Syrah un poco de Merlot y un poquitín de Petit Verde diez meses en barrica hacemos un especial Martúe se llama especial porque es la selección de la uva de la bodega con más tiempo en barrica barrica nueva de Robles Francés durante quince meses lleva este vino hacemos un Syrah 100% que esta variedad es la que siempre evoluciona individualmente mejor respecto a las demás pues hacemos un Syrah y después hacemos este Shardonnay que lo hacemos parcialmente fermentado en barrica y bueno pues esto y luego aparte pues también bueno, tenemos otras bodegas tenemos otros dos proyectos más uno tenemos en el Douro Superior en un pueblo que se llama Torre de Montcorvo en el Douro y después tenemos otro proyecto en Rueda en un pueblo que se llama Nieva y hacemos ahí Verdejos y Samiñón Blanc tenemos alrededor de tres bodegas y luego yo sé como como a ser curiosa también hacen aceite este aceite lo hacemos en Portugal en el Douro pues Julián pese a ser una bodega joven y lo hemos disfrutado mucho la visita gracias por enseñarnos esta parte de su casa de su vida y volveremos a bodegas Martúe no, no, no y comunicar a vos que me mire muy bien comunicar a la gente que no solo esta sino muchas bodegas de Castilla-La Mancha abren las puertas para que el consumidor final pues se acerquen y ser más cercanos nosotros con ellos y que en fin pues que se consuma más vino que es lo que nos interesa a todos pues muchísimas gracias nada, placer en Campo de Criptana encontramos el Museo de los Artesanos con exposiciones itinerantes Severiano Lucas es un artesano local incentivó su creación artística desde su jubilación aunque ha sido aficionado a la artesanía popular desde joven enamorado de las raíces y tradiciones de su tierra sus manos reproducen los elementos más característicos de Campo de Criptana y de La Mancha el mérito consiste en saber hacer del arte un ejercicio cotidiano casi un ritual sin por ello dejar de transmitir a los demás la admiración por las cosas bellas un impacto espiritual pródigo en sensaciones estimulantes y positivas otro de los artistas que encontramos es Antonio Manjavacas él utiliza un curioso material que pocos artistas emplean el alambre carros, galeras o coches forman parte de la galería de Manjavacas que demuestra en cada pieza la paciencia con la que las elabora para reflejar el máximo realismo Eloy Teno es un manchego de adopción es escultor autodidacta que aprendió el arte de este material en un taller de la forja cuando tenía 10 años a mediados de los 60 cuando trabajaba en un taller de automóviles comenzó a experimentar con la chapa y con piezas desechadas de motores fue entonces cuando moldeó sus primeros quijotes figuras omnipresentes en su obra y que el artista continúa reproduciendo en su taller de la cueva de Mambrino y que el artista en su taller